Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy Clara y yo soy Zahida y estamos aquí un día más para hacer otro vídeo. Y hoy tenemos el reaccionando a fotos del pasado. Exactamente, el pasado. Muy oscuro. No, no es pasado oscuro, es básicamente... Claro, aquí somos muy pequeñas, en plan máximo 10 años. No llegamos a la época 20, porque eso lo podemos hacer en otro vídeo si le dais al like. Hacemos un reaccionando a fotos en 20. Así que... Os vamos a enseñar tres fotos cada una de nuestro pasado día oscuro. Y no voy a hacer captura. Os estamos contrando. Vale, pues primero la que sabemos es peor. Vale, quedados al final del vídeo porque va mejorando un poquito con el tiempo. Vale, pues pongo lo primero. Y aquí está. Yo llevo siendo diva toda mi vida, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me encantaba ir al centro comercial. Yo me hacía fotos con mis gafas de sol y mi ropa. Las bolsas, tengo que decir, que son de QuickServe en unas chanclas. Es que es patética. O sea, salgo del centro comercial, es como, haz una foto... En medio de los coches. Sí, en el abarcamiento. Sí. A ver, no me juzguéis, ¿vale? Es que me miraban por el monocolor todo el tiempo. Todo lila, todo azul y así. Vale. A ver. Es esta, que aunque no sería así muy mala, tengo que decir que era iluminada en el campo. Es como... Era un problema militar de lo mío con Hello Kitty porque tengo el cintillo de Hello Kitty. El cintillo como coletero. La camiseta de Hello Kitty. La chaqueta era también de Hello Kitty y luego llevaba una falta de Hello Kitty que os pondré una foto. ¿Sabes qué significa Hello Kitty, no? Hola, tía. ¿En serio? Sí. Así ha salido, estábamos. ¿Qué miedo? Bueno, pues todo de Hello Kitty. Y luego todo rosa y eso y pues... Todo rosa. Aquí era muy pequeña, entonces pues no, tampoco iba a hacer ahí el ridiculillo mucho. Entonces, pues, eso es lo único de la foto. Que el look es Hello Kitty Forever, pues... Total Hello Kitty look. Yes. Y que todo era lo de Hello Kitty. Y así, no sé si. Vale, no ríen mucho de mí ahora porque es una foto... ¿Qué te pasaba? Es que, a ver, desde pequeña tenía los mofes como el triple, ¿vale? Y ahora me los dan de sí y están obsesionando en tirármelos. Eh, bueno. Bueno, pues, no entiendo mucho la foto porque tenía la charleta roja, entonces era como... ¡Qué calor! Y luego me pongo un paño en la cabeza. No me acuerdo de esta foto nada. A ver, el pañuelo. Es que era muy bonito y todavía no sé si lo tenía. Venga, ponte la hora y hacemos así como un antes y después, ¿vale? ¿Lo tienes? Sí, muy grande. Vale, vamos a ver ahora un antes y después de la foto. Vale. Yo te preparo. Vale. El making of... Ah, ¿qué? Sí. ¿Qué? Como... ¿Días? ¿Qué? ¿Qué? Mi segunda foto es un precioso día de nieve, entonces estaba yo en la nieve y me daba el solecillo en la cara, por eso tengo esa cara de mierda, y luego estaba con mi abrigo... Es que sale divino, o sea, sale bien. Oye, Tango. Y luego también tengo mi super abrigo bomba, que le llevamos todos esos niños, que parecíamos globos, yo llevaba esos cuellos altos, eran mis típicos cuellos altos blancos, y los cuellos altos que no me dejaban respirar, y a mí tampoco, y ahora, no tengo nada de cuello alto, ni otro ni jerseys, ni nada, porque me agobia. Yo sí, pero mira lo que hago. No me gusta. Vale, ya es que... Es que muy patética. Y aquí mi cara de asustada, porque casi me caigo, entonces estaba... A ponerse encima de unas cadenas a mantener el equilibrio... Sí, porque yo me asumí a todas partes. Me estoy imaginando que... ¡Eh, eh! ¡Que me foto de pie! ¡Ya! ¡Hala foto! ¡Hala foto que tiene pie! ¡Qué fea! ¡Pues está igual! ¡Hacho! ¡La cara! ¡Mira! ¡La tienes igual! ¡Eh! ¡No te metas conmigo! ¡Vale! Lo de que el beauty, lo lleva a venir desde que era pequeña, entonces pone fotos con los ojos... ¡Perfectos! Vale. Vamos a empezar. Esto espero que fueran carnavales, porque si no... Que... ¿Duramente no lo haces conmigo? Sí, supongo que sí, porque están mis primas... ¡Oh, yo también tenía mucho! Llevamos las tres ahí superconjuntades, con el cuello alto, en el canto ese que no falte... Y luego pues... Con un eyeliner hasta la ceja, ¡precioso! ¡Madre tú! Pero ¿dónde me hizo eso? Así... No me lo he hecho ahora. Lo que me gusta es la corona, es muy cool. Es que no... ¡Madre mía! Una sombra ahí de ahumado, ni nada. Yo ahí... Sí. Color... Colorful... No sé ni... Happy... Insta Happy, Insta Colorful... Insta Beauty... Y luego mi cara de felicidad, por favor, es la mejor de las putas fotos. Sí, sí, sí. También es una niña más feliz en vuestra vida. Yo estaba súper abargada de pequeña. Y... Que eso, que era muy feliz. Y que cuando de pequeña me iban a hacer una foto... Imaginaos... Estaba así... Feliz... Y me decía en foto y hacía... Era así de... Maldita... Sí, ahora... Y cuando me dice... Cuando está así feliz y le dice en foto se pone... Y... Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Ya sabéis, like si os ha gustado... Y si queréis... Un... Reacción... De fotos que nos está aquí... Genial. Bueno, genial... Me lo ha gustado... Me lo ha gustado... Me lo ha gustado... Adiós... 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 Bueno... Y... Bueno, que eso, que eso... Que os traemos mucho... Y que os traemos mucho... Y que os traemos... Abajo... La foto que más gracia os haya hecho... O lo que más os haya gustado... Y nos vemos en el próximo domingo... Adiós... Un mes enorme... Somos... Raida... Uy... Si... 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 Estas guapaitas... De verdad... Ya me hacía un foto... Uy... Ahora que me entera más no sería ya... El Willy creo que ha salido...